Este es un partido de Copa Europa de la 71-72 contra el Olympique de Marsella en Amsterdam con un gran Cruyff con Kovacs. Es la segunda temporada en la que gana la Copa Europa el Ajax, es decir, la primera fue con Michels y esta ya es la primera con Kovacs. Será en Rotterdam al Inter la final. Y aquí tenemos los equipos. Tremendo repaso. Fíjate, Kroll, Hannes, Kjens, bueno, por supuesto, Johan Cruyff estaba también, Kaiser. Y en el Marsella estaba sobre todo Skoblar, que fue bota de oro. Este mismo año fue bota de oro. Croata, Skloblar. Y que era un jugador muy importante, Skloblar. Con 44 goles. Sigue siendo récord en la liga francesa. Nadie ha marcado tantos goles con Skloblar. Mira, este es Skloblar, que hace el recorte, otro recorte y el disparo de se marcha afuera. Después vamos a hablar de porteros holandeses. Estui. Sí, Estui. Bueno, fue el portero de esta época del Ajax, pero efectivamente no funcionó en la selección. Bueno, los cambios de ritmo de Cruyff, que lo vamos a ver una y otra vez. Claro, hablamos de otra dimensión también. Otra velocidad, ¿verdad? Este es el disparo al palo que marca a Kaiser, que es una exhibición de Kaiser este partido. Sí, sí. Ya voy avisando. Además, lo que no puede hacer el Marsella es sacarse la presión alta de encima, sobre todo en el primer tiempo. Y eso que se adelanta el Marsella. Sí, pero este es Kaiser otra vez. Fíjate cómo en poco espacio iba recortando siempre con la zurda. También podría estar en el equipo B, Kaiser. Sí, el remate al palo. Y ha ganado 2-1 en la ira. 1-2, sí, el Ajax, sí. Pero ojo, porque en esta jugada está mal Stuy y al final va a llegar el gol de Cuecú. De Cuecú, se llama, ¿no? Sí. Sí, protestan que el balón salió, pero no lo estima así el árbitro. Aquí está Gilbert Gress, que luego fue técnico. El árbitro escocés, Alistair Mackenzie. Era un buen Marsella, jugador es importante. Sí, sí. Acuérdate, Esbunca, que también está jugando aquí en el Marsella, también fue entrenador de prestigio en Francia. Sí, sí, sí. Como Gilbert Gress, efectivamente, que hizo campeón al Estraburgo en el 80-81. Exactamente. Un muy buen sueco. Ahí está Cruyff. Un extremo que en Suecia le llamaban el garrincha sueco. Sí. Un muy buen regate, era excelente jugador. Fíjate, ha intentado marcar Cruyff un gol con el exterior, no sé si lo habéis fijado, intentando darle la rosca. Tenía un control y aquí... Una cosa desea, es que todo el mundo habla... Y ojo, el disparo de Kaiser, que desvía a Karnus a córner. Juegan nueve partidos, ganan seis. No, siete. Y dos empates, cero a cero. Encajan solo tres goles, porque esta es la otra cosa, que no encajaban goles, como el Barça de Guardiola o lo mismo. El error tremendo de Olympique, es decir, que dejan solo a Cruyff. Bueno, los que estaban desesperados. Claro. Pero esto es un equipo complejísimo, también en el defensivo. No reciban el pase, pero claro, no se dan cuenta de que Cruyff era un peligro. Qué buena calidad tenemos este partido, está muy buena calidad. Sí, sí. Tremendo, tremendo. Se ve muy bien. De Amsterdam. Comentamos en la primera parte. Otra vez Keisel. Carlos, ¿eh? Del programa, ese intercambio de posiciones. Es llamativo ver cómo Zürbier, que era el lateral, aparece en todas partes del campo y es uno de los jugadores más ofensivos. Claro, porque estamos hablando del 71. Esto no lo hacía nadie. Bueno, va a marcar el 2-1. Otra vez Keiser, dispara Keiser, desvía a Karnus, que la verdad es que es una serie. Este es Hulshoff. Esta es la primera parte todavía. Sí, sí. ¿Cuántas ocasiones hemos visto? Sí, todas. No sé, diez. Solía pasar con el Ajax, ¿eh? Sí. La primera parte. Que va a marcar Suárd y es importante. Ahí está el gol de Suárd. Ahí está. Porque este hombre, que no es muy conocido fuera de Holanda, realmente batió todos los récords de participación con el Ajax. Sí. Se le conoce como Mr. Ajax, que es tremendamente popular en Holanda. Excelente jugador, además. Centrocambista también un poco a lo van Hannegen. Han tenido dos goles, dos palos, seis ocasiones. No sé, es impresionante. Ay, Kruijf, como siempre dirigiendo. Se regate muy suyo, ¿verdad? Sí, sí. Fíjate, ¿cómo cambiaba? Sobre todo lo vertical que era y cómo cambiaba el ritmo. Y soberbio en el control del balón, en el manejo, ¿verdad? Y fíjate que... Era impensable quitárselo. En este equipo era... Para que desvía a Carnus. Puede ser goleada en el primer tiempo ya del Ajax. Sí, sí, sí. Todavía estamos ahí. Se suponía que era el delantero centro, Kruijf, pero es que no aparece nunca en la posición de delantero centro. Ahí llegó Johan Neskenz. Por eso yo intentaba hacer un hueco arriba en ataque de Holanda. Una de mis propuestas me quedó a Kruijf atrás. Bueno, estamos en la segunda parte ya. Sí. Centra Kruijf. Ahí está el gol de Kruijf de cabeza como en la final contra el Inter. Sí. Marco de cabeza también. Muy parecido. Con Orialli que le marcaba. En the Kruijf. Pues nada, esto el 3-1 y ya claramente se sentía clasificado el Ajax. Estaba también en este equipo, por ejemplo, Jermiuren, Ari Hahn, que va a marcar el cuarto gol. Luego lo vamos a ver. Neskenz. Bueno, Hahn era otro que yo había puesto en la selección holandesa de todos los tiempos. Otro que fácilmente podría entrar. Para el equipo B. El equipo B está seguro. Sí. Y va a marcar Hahn el 4-1 a los 80 minutos. Otro disparo de Kruijf. El repertorio de Kruijf de disparos de todo tipo es tremendo. El partido que hace. Están en todos lados. En todos lados. Pero además, tú ves llegar a los jugadores del Ajax libres casi por todas partes porque es que no saben cómo sujetarlos. No saben por dónde van a venir. Ahí está Kayser. Otra vez con poco espacio se marcha. Siempre la zurda. Y eso que, fíjate, gana tres Copas de Europa consecutivas el Ajax. Ahí está el gol de Hahn. Hasta la segunda temporada esta y un poquito más adelante yo creo que el equipo no se convence de lo fuerte que es y lo bueno que es. Julio, sería curioso, no sé si lo puedes encontrar, porque yo he visto que en la semifinal ganan 1-0 al Benfica y en la vuelta es 0-0. A ver si lo tenemos. Sería curioso por ver cómo puede terminar 0-0 un partido de estos. Sí, parece mentira, ¿no? Sí, por eso digo que no estaban convencidos de lo buenos que eran. Exacto. Y por eso algunos partidos les costaban. Sí, sí. Fíjate qué jugada, ¿eh? Y seguramente Benfica tenía mucho más nombre. Sí, sí, por eso digo, me ha sorprendido, yo no me acuerdo. Seguramente habrán llegado pensando que no eran favoritos. Ese tuya mía de Cruyff ha sido una maravilla en todos los… Centra Kaisel otra vez, este Ernest Kens, el balón a córner, bueno, la verdad el partido acaba 4-1 como podría haber sido 9-1. Claramente, sí. Las posiciones que cambian continuamente. Por cierto, me fijé por si… Me fijé por si Jair Siño ya estaba en el Marsella, pero no, llega en el 74 después del Mundial. ¿Ah, sí? Que Jair Siño fichó por el Marsella, claro, espectacular. No me acordaba. Después del Mundial de Alemania. Sí, sí, claro. Pero ya… Y este adelantamiento del equipo, prácticamente plantado en su totalidad en campo rival. Es un mano, la mano de Dios en ese momento. No se había visto nunca y los rivales no sabían cómo hacer frente a eso. No, no sabían. No, es el primer equipo verdaderamente moderno de la historia del fútbol. Fueron los inventores. Mira la camilla, cómo estaba el tiempo. De hecho, hemos analizado muchas veces que, por ejemplo, el Barça de Guardiola es una copia buena de eso, buena porque tiene buenos jugadores, pero es esto, ¿no? No, 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 no.